Hace ya algunos años, me encontraba en Atlanta, Georgia, en calidad de abogado representando a un cliente que deseaba comprar un negocio. Después de varios días de negociaciones, llegamos a un acuerdo y firmamos los documentos finales. Esa noche, uno de los vendedores nos invitó a cenar para celebrar el cierre del negocio. Al llegar, me ofreció una bebida alcohólica, la cual rechacé. Entonces me dijo, ¿es usted un santo? Como yo no comprendía bien lo que quería decir, él repitió, ¿es usted santo de los últimos días? Y yo respondí, sí, lo soy. Dijo que había estado observando mi comportamiento durante las negociaciones y que había llegado a la conclusión de que o bien era miembro de la iglesia o tenía un problema estomacal. Luego me contó que solo había conocido a otro miembro de la iglesia en persona, a David B. Haidt. Ambos habían sido directivos en una gran cadena de tiendas terminada la Segunda Guerra Mundial. Me habló sobre la influencia significativa que el Elder Haidt había tenido en su vida y del gran respeto que sentía por él. Mientras volaba de regreso a San Francisco, reflexioné en lo ocurrido, en especial en dos aspectos. Me sorprendió el modo en que me sentí cuando me preguntaron si era un santo, y experimenté una gran emoción por la influencia positiva que un extraordinario ejemplo, el Elder Haidt, había tenido en ese buen hombre. ¿Qué significa ser santo? En la iglesia del Señor, los miembros son santos de los últimos días, y tratan de emular el Salvador, de seguir sus enseñanzas y de recibir ordenanzas sagradas para llegar a vivir en el reino celestial con Dios el Padre y nuestro Salvador Jesucristo. El Salvador dijo, Este es mi Evangelio, y vosotros sabéis las cosas que debéis hacer en mi iglesia, pues las obras que me habéis visto hacer, esas también las haréis. No es fácil ser santo de los últimos días. El que sea fácil no es el objetivo. La meta principal de vivir en la presencia de Dios, el Padre y de su Hijo Jesucristo, es un privilegio imposible de comprender. Entre las pruebas más grandes que la iglesia ha debido afrontar, se encuentra el martirio del profeta José Smith y después la expulsión de los santos de Nauvoo. Mientras cruzaban las planicies bajo circunstancias sumamente adversas, William Clayton compuso el extraordinario himno Oh, está todo bien. Un himno que conmovió el alma de ellos y les hizo recordar su sagrada misión. ¿Quién de nosotros no se emociona al pensar en su sacrificio, valentía y cometido mientras canta, aunque morir nos toque sin llegar? Oh, qué gozo y qué paz. Ese himno les brindó consuelo, solaz y esperanza en momentos de gran dificultad y de obstáculos casi insuperables. Les levantó el espíritu y resaltó el hecho de que esta vida terrenal es una estancia entre la vida preterrenal y la vida eterna, el gran plan de felicidad. El inspirador himno del hermano Clayton hace hincapié en los sacrificios y en lo que significa realmente ser un santo. Nuestros miembros pioneros tuvieron que afrontar los desafíos de ser santos en su época. En griego, la palabra santo significa apartado, separado y consagrado. Si vamos a ser santos en nuestros días, debemos alejarnos de la mala conducta y del comportamiento destruido que impera en el mundo. Se nos acosa con imágenes de violencia e inmoralidad. La música inapropiada y la pornografía se tolera cada vez más. Y el uso de las drogas y del alcohol está fuera de control. Se hace cada vez menos hincapié en la honradez y en la buena reputación. Se exigen los derechos individuales, pero se desatienden los deberes, las responsabilidades y las obligaciones. Ha aumentado el lenguaje grosero y la ostentación hacia lo desperseable y vulgar. El adversario ha sido implacable en sus esfuerzos por destruir el plan de felicidad. Si nos apartamos de esa conducta mundana, tendremos el espíritu en nuestra vida y experimentaremos el gozo de ser santos de los últimos días dignos. Como santos, debemos también evitar la adoración a los dioses del mundo. El presidente Hinckley ha expresado el deseo de que toda persona disfrutara de algunas de las cosas buenas de esta vida, pero advirtió, la obsesión con las riquezas es la que corrompe y destruye. En 1630, John Winthrop habló a sus compañeros de viaje a bordo del buque Arbella acerca de una visión del Nuevo Mundo, que era América, que llegó a conocer como el sermón de la ciudad asentada sobre un monte. En su último párrafo, Winthrop mencionó de Euteronomio 30 y amonestó acerca del adorar y servir a otros dioses, e hizo hincapié en los placeres y las ganancias. Hace algún tiempo, el presidente Kimball explicó que incluso las casas, los botes, las credenciales, los títulos e intereses similares se adoran como ídolos cuando nos alejan del amor y el servicio a Dios. El profeta Moroni, al hablar de nuestra época, advirtió acerca del amor al dinero y a los los amaríamos más de los que amáis a los pobres y los necesitados, los enfermos y los afligidos. Si vamos a ser santos dignos, debemos velar por los demás y cumplir la admonición del Salvador de amar y a Dios y a nuestros semejantes. El apartarse de las maldades del mundo debe ir de la mano con la santidad. Un santo ama al Salvador y lo sigue por medio de la santidad y la devoción. La consagración y el sacrificio son una evidencia de esa clase de santidad y devoción. El presidente Hinckley enseñó, Sin el sacrificio no existe la verdadera adoración de Dios. El sacrificio es la prueba suprema del Evangelio y significa consagrar el tiempo, talentos, energías y los bienes materiales para llevar adelante la obra de Dios. En Doctrina y Convenios 97, versículo 8, se afirma, todos los que están dispuestos a cumplir sus convenios con sacrificio. Sí, cualquier sacrificio que yo, el Señor, mandare, estos son aceptados por mí. Los santos que responden al mensaje del Salvador no permitirán que los intereses que distraen y son destructivos los confundan y estarán preparados para hacer los sacrificios requeridos. El sacrificio expiatorio del Salvador, el cual es el núcleo del Evangelio, es un ejemplo de la importancia del sacrificio para quienes desean ser santos. Volviendo a la pregunta original de mi conocido en Atlanta que preguntó, ¿Es usted un santo? Permítame sugerirles tres preguntas que les ayudarán en una autoevaluación. Primero, ¿Concuerda la forma en que vivimos con lo que creemos y se dan cuenta a nuestros amigos y conocidos, como lo hizo el amigo del Elder Hate, de que nos hemos apartado de las maldades del mundo? Segundo, ¿Nos distraen de seguir, adorar y servir al Salvador en nuestra vida diaria los placeres mundanos, las ganancias e intereses similares? Y tercero, ¿Con el fin de servir al Señor y ser santos, hacemos sacrificios que concuerdan con nuestros convenios? ¡Qué maravillosa bendición es ser santo de los últimos días! Me encanta la letra de las dos primeras estrofas del himno, oh santos de Sion. Oh santos de Sion, sigan por el mismo sendero que sus fieles padres siguieron. Eleven en gratitud su corazón y al Dios viviente sirvan hasta el fin. Testifico que el evitar los intereses malignos y destructivos y sacrificarnos para prestar servicio, nos hará merecedores de sentir el gozo de ser santos de los últimos días dedicados, y como lo prometen las Escrituras, de recibir la paz en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero. En el nombre de Jesucristo, amén. Gracias. 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 Gracias.